Bienaventura del varón que no anduvo en consejos de manos Sino que en la ley de Jehová está su delicia Será como árbol espantado junto a los corrientes de agua Dichoso es el hombre que confía en el Señor Escucha los consejos, camina en la verdad Dichoso es el hombre que confía en el Señor Escucha los consejos, camina en la verdad En Jehová está su delicia, medita día y noche Serán como árboles junto a los arroyos En Jehová está su delicia, medita día y noche Serán como árboles junto a los arroyos Cuando llegue su tiempo, produce nuevos frutos Mediante la esperanza en Cristo Jesús Cuando llegue su tiempo, produce nuevos frutos Mediante la esperanza en Cristo Jesús En Jehová está su delicia, medita día y noche Jehová siempre protege el camino de los justos Por su infinita gracia, con su eterno amor Jehová siempre protege el camino de los justos Por su infinita gracia, con su eterno amor La casa y la familia serán bendecidas Con corazón alegre, sírvan al Señor La casa y la familia serán bendecidas Con corazón alegre, sírvan al Señor Cuando lleve su tiempo, produce nuevos frutos Mediante la esperanza, en Cristo Jesús Cuando lleve su tiempo, produce nuevos frutos Mediante la esperanza, en Cristo Jesús Con corazón alegre, sírvan al Señor